de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network estamos llegando al final de este programa el último segmento del show de esta semana y ahora les vamos a poner una entrevista que se nos quedó de un evento al que asistimos la semana pasada aquí en miami beach nada más y nada menos que el food and wine festival y en esta ocasión un tema que quizá no tiene que ver estrictamente con los autos pero que me parece que es una conversación bastante entretenida y ojalá que útil porque vamos a hablar con el chef ejecutivo de goya el fabricante de alimentos que estuvo aquí en miami nos va a dar algunas impresiones y algunas ideas de lo que es o la relación que puede existir entre cocinar y manejar autos así que aquí está fernando de esa chef ejecutivo de goya bueno fernando estamos aquí en miami durante el food and wine festival y me van a preguntar que está haciendo un chef en un show de autos pero yo como siempre digo el auto te lleva a un destino diferente siempre y ahora en esta ocasión nos ha traído aquí así que gracias por tenernos aquí y bueno gracias por venir aquí a miami primero no gracias a ti gracias a ti escapando de la nieve en new jersey saliendo de la nieve ya he tenido un año fuertísimo con nieve así cogiendo un poquito calorcito y metiéndolo en la cocina haciendo cositas nuevas hablando de eso por ejemplo la nieve en cuestión de manejar allá eso es una cuestión que hay que aprender no eso así es bien difícil de manejar yo tengo un carro de dos puertas pequeño y es un poco difícil manejar es un Volkswagen cc y es un poquito difícil manejar no es el río world drive ah ya bueno eso es bien difícil así que bueno hay una habilidad que quizá en otra ocasión podemos desarrollar pero dime estábamos hablando antes de la entrevista todas las compañías incluyendo los autos por supuesto pero también compañías como goya que fabrica alimentos están tratando de atraer a los consumidores con productos más elevados no de demás la gente como que busca más refinamiento más lujo y todo y es el mismo caso en goya no exacto todos los productos que tenemos en goya son productos de calidad sabe que que hacemos para los clientes que están buscando un producto especializado tenemos productos ya terminados para además de casa que quiere hacer un producto que quiere hacer lo mismo que hacen su mamá en el exterior y lo tenemos listo como la habichuela quisada tiene su tomate su sofrito su cebolla todo rey para calentar y como con arroz hemos trabajado diferente como croquetita como para el mercado mexicano el mercado de miami croquetas espanadillas los taquitos de méxico colombia el pan de bono ya todo tipo de cosas para simplificarle al alma de casa todo el trabajo en la casa por ejemplo ahí hay una buena unión me parece porque ahora hablando de manejar de las complicaciones de la vida moderna por ejemplo uno no me había manejado ahora diez millas me ha tardado casi una hora es así y mucha gente que llega a casa después de trabajar tiene que llegar a casa a cocinar y eso es lo que está ayudando entonces no también a felicitar la vida eso es así mira tenemos cuando llegas a tu casa cansado tanto de tanto bien te hace una bichuelita con un poquito de sazón sales a tomate listo un arrocito blanco con una chuleta y te lo sabes te hacemos la vida fácil a ver dime entonces hablando de eso dame una una receta tuya que que cocinarías tú digamos que estás ahí en new jersey en la oficina sales digamos sin nieve para no complicarte la vida me llegas a casa y que prepararía digamos en 10 15 minutos ya 15 minutos un carlito gallego ya un carlito gallego en 15 minutos lo que sí mira tenemos el chorizo voy a tener chorizo tenemos la bichuela ya lista tenemos la pero como esos son productos individuales cada uno que ya viene el chorizo tenemos en el nevera ya listo lo cortamos lo sofreímos tenemos la bichuela ya en lata ya lista lo le echamos el carlito de pollo diferentes vegetales y listo tiene eso frito le da un saborcito súper rápido 15 minutos listo con un poquito de arroz blanco espectacular que más que más llega lleva eso que otros ingredientes tiene tiene cubitos de pollo tiene aceite de oliva tiene sazón tiene habichuelas frijoles chorizo la fava todo tipo de ingredientes en cuestión de cocinar se puede comparar la poca paciencia que a veces por ejemplo digamos tiene unas personas que manejan muy muy agresivamente ese error se puede cometer en la cocina también bueno cuando lleva una hora en el carro y estás cansado de guiar llegas a tu casa lo que tú coges un poquito de tranquilidad y empezas a cocinar un poquito más lento porque llevas una hora guiando ya se empieza a ver que tiene en la cocina y empezamos a dar sabor a la cocina ya pero de lo que te decía por ejemplo si uno es demasiado agresivo en la cocina hace las cosas rápido eso también puede llevar a cometer errores no pues puede pasar pero cuando usan los los ingredientes correctos para hacer un plato es un plato que tú quieras hacer te pongas con amor y cariño todos los platos te quedan muy buenos ya y dime cómo fue que tú te dedicaste a esta cuestión de la cocina me encantó desde chiquito mi mamá es cocinera en puerto rico y desde que empecé a ver allá cocinando y eso me interesé en la cocina y empecé a trabajar con goya hace siete años bueno trabajé en diferentes restaurantes y cocina y me dediqué a explorar los ingredientes y las diferentes cosas del mundo y ahora más llevo los diferentes sabores del mundo con los productos goya entonces tú andas viajando por el mundo vas conociendo productos nuevos tendencias o cómo es tu trabajo exacto viajo diferentes partes del mundo veo los sabores nuevos que están ahora mismo trendy o que están pasando ahora mismo nuevos y los combino me gusta por ejemplo como combinar algo caribeño con algo sudamericano con un poquito de europeo y me encanta mezclar los sabores y a ver cuéntame alguna cuál es de las últimas las cosas más recientes que has visto no en eeuu quizá en otro país y que estás aplicando para hacer productos nuevos acá de goya bueno me encantan mucho los ají especialmente los peruanos y los mexicanos con chile me gusta darle ese sabor de de ají que no solamente picante el sabor del 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 de ají y ahí hacerlo en salsa o en arroces ya esa es otra otra cuestión que la globalización se ha traducido a todo tipo de industria no porque ahora dicen que un auto americano pero se hace en canadá o se hace en méxico y el auto el bmw se hace acá en eeuu y los japoneses se hacen también acá eeuu todo se ha mezclado tienen la transmisión de alemania los frenos de italia no sé y eso está pasando en la comida también no se están fusionando todo tipo de comidas con diferentes orígenes eso así en la reportación claro la gente sigue emigrando diferentes partes del mundo a los eeuu y tenemos un grupo de personas en eeuu que están buscando lo que se come en sus países entonces nosotros como compañía estamos buscando tratando de llegar a esas familias y darle lo que ellos quieren ya pero también las las cuestiones de combinar las cosas no como decían a la cocina peruana está muy de moda ahora es a que todo el mundo para otra cosa mi esposa es de colombia y yo soy de puerto rico y algunos platos que combino sabores colombianos con sabores puertorriqueños está todo bien a los sabores no va muy increíble y bueno de cuentanos un poco más donde puede la gente buscar hay recetas en alguna página de internet ya que pueda la audiencia buscar y cocinar después de manejar todo el día en el carro la receta para cocinar en goya puntocom www.goya.com para conseguir cualquier tipo de recetas centroamericanas suramericanas y en el mar que todo tipo de recetas en inglés y en español en inglés y español seguro que sí y bueno pues gracias el festival aquí de la comida en miami que van a estar haciendo ustedes tenemos diferentes platos tenemos unos platos tenemos una empanada gallega con una salsa un poquito orientales tenemos platos rellenos plátanos maduros rellenos con unos camaroncitos tipo italianos muchas muchas sorpresas diferentes ya bueno pues a ver si en alguna otra oportunidad que tengamos más tiempo no estamos en el food festival pero vamos tal vez a la pista en homestead y manejamos a ver qué tal es manejando seguro que sí pues cocinamos algo después bueno muchas gracias fernando gracias a los espero en la próxima edición de auto 060 aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting que nos vemos en la próxima edición de auto